El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazojones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones. El primero de noviembre, rompe muchos corazones, ahora quiero escuchar que siga la danza, pero que no la toquen con sazones.